¡Suscríbete al canal! Para los que no nos conozcáis, Packlink es una plataforma tecnológica de envíos. Básicamente, tenemos una plataforma para particulares, para envíos, por ejemplo, entre estudiantes Erasmus. Pero la que más os interesa a vosotros, sobre todo porque entiendo que sois la mayoría vendedores en e-commerce, vendedores online, es nuestra plataforma Packlink Pro, que lo que hace es automatizar todo el proceso de envíos. Entonces, efectivamente, cuando se habla de logística, la mayoría de nosotros lo que hacemos es tirarnos un poco de los pelos. ¿Por qué? Se nos ponen los pelos como escarpias porque es un proceso complicado, es un proceso que necesita muchísimo, muchísimos recursos y sobre todo que hay un expertise detrás que es bastante complicado el controlarlo. Pero no podemos olvidar que podemos tener una página web fantástica, podemos tener un packaging fantástico, estupendo y traer un montón de tráfico a nuestra página web, pero el proceso de venta online no finaliza hasta que ese producto ha sido entregado. Por eso, puedes tener todo absolutamente controlado, pero si no tienes la logística absolutamente bajo control y estás ofreciendo diferentes alternativas a tus clientes, puede que, como ya comentaba Alejandro Magno hace muchísimos, muchísimos años, estés matando tu negocio. Y en este caso, estés matando a tus clientes porque no gestionar bien la logística no solamente va a hacer que pierdas a un cliente, sino que te va a repercutir en una mala imagen porque hasta que ese producto ha sido entregado, como os digo, no se ha finalizado esa compra. Entonces, bueno, lo que hemos... Uy, esto se mueve. Lo que hemos hecho, lo que hacemos nosotros es tomar un pulso al mercado. Entonces, bueno, en el caso de... Hemos preguntado a los consumidores que usan nuestra plataforma de particulares qué es lo que más les... Uno de los factores claves que eligen para comprar en una web o en otra y que estén relacionados, lógicamente, con los envíos. Bueno, está muy en boca de todos ahora mismo la sostenibilidad, no contaminar, hay que ser verdes, todo lo que tú quieras. Pero os voy a dar un dato que a mí me sorprendió muchísimo cuando sacamos datos de la campaña Navidad. Los envíos urgentes, la contratación de envíos urgentes, aumentó en un 30%. ¿Qué ocurre? Que sí, que está fantástico no contaminar, pero que no contamine a mi vecino. Yo quiero mi producto que me lo envíen cuanto antes. Si puede ser en una hora, mejor que en dos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú como e-commerce o les estás ofreciendo unos servicios rápidos, sobre todo, para estar en unos estándares de calidad que ahora mismo sabemos todos, o estás fastidiado. Estamos ante un consumidor, con todos mis respetos, caprichoso, que quiere las cosas ahora mismo y que si no lo tienes y no se lo puedes entregar cuando quieras, se te va a ir al vecino, que sí que se lo está entregando de manera puntual, encima de una manera gratuita y lo más rápido posible. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues a nosotros lo que nos llegan son muchísimos clientes que venden en e-commerce que no son capaces de ofrecer estas soluciones a sus clientes. Entonces, no solamente no están optimizando esa logística, sino que no están usando la logística como un punto de fidelización y de repetición para los clientes. Entonces, nosotros, el target más o menos, o el público que tenemos en nuestra herramienta de profesional en Packling Pro son pequeñas y medianas empresas. Entonces, bueno, cuando llegan a nosotros, las principales barreras logísticas con las que se encuentran son, sobre todo, que no disponen de una información de tracking que puedan dar a sus clientes. Sabéis que ahora mismo, bueno, la información es el poder y la cadena logística es complicada. Ahora, una persona particular no tiene por qué saber que el paquete está recorriendo primero un almacén, luego va un transportista, luego lo cambian. No le interesa lo más mínimo. Lo que quiere es que le llegue en ese momento. Pero, si tú le estás facilitando información a tu cliente, va a tener ese valor añadido y, sobre todo, va a estar mucho más tranquilo. Bueno, me han dicho que el paquete le compré ayer, me va a llegar mañana y, además, me va a llegar entre las 12 y las 4 de la tarde, por ejemplo. Es fundamental que esa información la tengáis vosotros como vendedores para que, a su vez, se la podáis transmitir a vuestros clientes. Otro factor con el que nos llegan es respecto a los retrasos en las entregas. Al final, si no estás eligiendo un proveedor logístico de transporte fiable, pues eso no le está repercutiendo a ese transportista, sino que te está repercutiendo a ti en tu propia marca. Y lo que va a repercutir es que no te vuelvan a comprar, como ya hemos dicho. Y otro factor fundamental para poder gestionar el e-commerce a día de hoy es una gestión ágil de las devoluciones. Tanto vosotros como vendedores, porque se puede convertir en un follón tremendo, sobre todo por la rotación de stock, porque vais a tener una cantidad de dinero por ahí yendo y viniendo y que, al final, es producto que no podéis vender. Y, además, para que, de cara al consumidor, esas devoluciones sean transparentes y sean ágiles. Pues vamos a darle la facilidad de que esas devoluciones, por ejemplo, las hagan en puntos de conveniencia, porque les pille de camino al trabajo o cuando vuelven a casa, o que vaya un mensajero a recogerles, pero darle las diferentes opciones para que todo sea muchísimo más fácil y, repito, para que vuelvan a comprar en vuestra página web y, de hecho, lleguéis a la fidelización. ¿Cuáles serían esos retos que tienen nuestros clientes al ser pequeños y medianos? Bueno, pues sobre todo, dos puntos fundamentales. Por un lado, la digitalización de la logística. Quizá a día de hoy hay multitud de herramientas que te agilizan muchísimo todos los procesos de montar una página web, desde plataformas ya estándar, como puede ser un PrestaShop, Shopify o vender incluso en Marketplace, pero la logística todavía y que sea automático el proceso a día de hoy no es sencillo. Entonces, es uno de los puntos en los que carecen todavía estos vendedores, el integrar y que todo el flujo de compra sea automático. En el caso de Packling Pro, con las diferentes integraciones que tenemos, se consigue que todo este flujo vaya muchísimo más ágil. Y otra opción, bueno, otro requerimiento es añadir los canales, un canal nuevo, como pueden ser los Marketplace. Ahora mismo hay multitud de opciones para vender en Marketplace. Tenemos Amazon, como sabéis, AliExpress está haciendo una expansión bastante importante en España con vendedores locales. Y en este caso también tenemos la opción de hacer integraciones con los diferentes Marketplace, de tal manera que puedes, desde la única plataforma, gestionar tus ventas de tu e-commerce, de tu tienda física incluso, o todos tus Marketplace de forma automática y todo con una visión global para que sea muchísimo más ágil. ¿Cuáles serían los puntos más cruciales con los que nos encontramos? Como os decía, todo el desconocimiento que sería de todo el proceso logístico. ¿Por qué? Pues porque al final una empresa que está empezando, sobre todo con la venta online, no tiene personas específicas o expertas en lo que sería el proceso logístico. Nos comentaba antes, cuando estaban hablando de Toy Planet, precisamente de esa especialización que no tenían en el equipo respecto a lo digital. Bueno, pues en el tema de la logística nos ocurre un poco lo mismo. Podemos ser muy expertos en un posicionamiento web en diseño, pero llegamos al tema de negociar las tarifas para hacer los envíos y lo primero que nos vamos a encontrar es que no vamos a hacer rentables. En este caso, ¿qué nos va a ocurrir? Pues este es el principal hándicap, sobre todo cuando estás arrancando. Si vas directamente y tú, como pequeñita empresa que ni siquiera has empezado a vender, a negociar, como mínimo el 20% se te va a ir a costes logísticos. Esto es muy complicado de rentabilizarlo. O sea, al final no tienes un volumen suficiente, llegas a un transportista y le dices, ¿qué precio me das? Y te dicen, ¿cuánto vas a vender? Uf, pues todo lo que puedas. Y yo estoy encantado de vender. Pero, ¿qué pasa? Que si empiezas ya a vender con estos márgenes que se te están llevando la logística, es muy complicado que compitas al final con los reyes del mercado ahora mismo, como pueden ser los marketplace. Entonces, es fundamental que a la hora de empezar a negociar, intentéis cuidar al máximo esos márgenes, porque si no os va a resultar muy complicado el posicionaros. En este caso, nosotros ya tenemos tarifas prenegociadas y ya, a pesar de que no se tenga un volumen mínimo de envíos, sí que se puede empezar a bajar estos porcentajes, que al final es la principal causa de que un negocio tire o tengas que ir abandonándolo. ¿Cómo hemos ayudado o cuál es la principal ventaja que ayudamos a los clientes de Packling? Pero, bueno, sobre todo en lo que sería la expansión y la internacionalización. Es decir, un poco a expandir tu negocio. ¿Por qué? Pues porque ese cliente que hemos dicho, que es con todo el cariño del mundo un poco caprichoso, nos está demandando que le entreguemos esos productos cuanto antes. Le tienes que ofrecer los servicios que te está demandando. Ya sean servicios estándar, servicios urgentes, a la carta. En este sentido, si vas a poder darle esa opción de elegir, también vas a poder expandir tu negocio, vas a poder meter cada vez más productos y, sobre todo, vas a poder sacar más partido a cada uno de sus clientes, que sabemos que los costes de captación de los clientes son bastante elevados. Entonces, a medida que te vayas expandiendo y te vayan comprando más, vas a poder ser muchísimo más rentable. Y, sobre todo, lo más importante, tener un mayor control de absolutamente todos tus envíos. Saber qué está ocurriendo con ellos y saber en todo momento dónde se encuentran. ¿Qué sería lo más destacado que te encuentras en Packling Pro? Bueno, lo principal, como os he dicho, no hay necesidad de tener un volumen mínimo de envíos y, sobre todo, lo más valorado es que puedes empezar a enviar desde el minuto cero. Tú tienes tu página web y no tienes que empezar a buscar y a negociar con los diferentes transportistas, sino que haces una integración con tu plataforma e-commerce y, desde ese momento, ya tienes a tu disposición, pues, más, en el caso de España, más de 30 transportistas y son como 250 servicios de envío disponibles. También os digo una cosa. Tenemos 250 servicios de envío, pero la mayoría de los vendedores online usan dos, tres o, como máximo, cuatro servicios de envío. En el momento que veis que os funciona bien un transportista y un determinado servicio, es lo que vais a repetir y lo que ya tenéis configurado y sabéis que os funciona bien y no estáis haciendo experimentos. Pero, en cualquier caso, si queréis empezar con un canal nuevo, si vais a vender en países nuevos, ahí tenéis la opción y podéis ir usando todos los servicios que tenemos a vuestra disposición. Y otro punto súper importante y que está muy valorado por nuestros clientes es que tienes un único punto de conexión para absolutamente todos los contactos. Tanto el departamento de ventas como el departamento de atención al cliente te resuelve todas las incidencias que tengas a nivel técnico que necesites que te ayuden a hacer una integración como para solucionar las incidencias con los envíos. Ya sea con un transportista nacional, con otro internacional, hay un único punto de información en el que te van a poner en contacto con ellos y te van a dar una solución si necesitas algún tipo de información porque no nos vamos a engañar. Incidencias en los envíos las hay. No es un porcentaje muy elevado, pero igual que cuando viajamos los aviones se retrasan o nos pierden una maleta, pues en el caso de los envíos hay, sobre todo en picos muy estacionales como puede ser el Black Friday o la Navidad. En ese sentido, tú necesitas tener un punto de conexión que te vaya dando información y que tú a su vez le puedas transmitir esa información a tus clientes. ¿Cuál sería la situación de ventaja en la que te encuentras sin Packling Pro y con Packling? Bueno, pues yo creo que para mí lo más importante es que vas a tener ese tracking unificado en una única plataforma, tienes un panel de control y vas a tener todos tus envíos con etiquetas. Pues este envío es de PrestaShop, este envío es de Amazon, este envío es de mi tienda física y únicamente vas a poderlo gestionar. Que decides gestionar los envíos tres veces al día, vale, pues todos los envíos, los imprimo, las etiquetas y listo, preparado. Que cada hora quieres gestionar esos envíos, o sea, lo que te da es la flexibilidad de sabes que tienes ahí todos los envíos preparados y que solamente tienes que dar a tramitar. En este sentido, te olvidas del resto de situaciones. ¿Por qué? Porque lo importante, automatizar. No somos expertos en logística, tenemos que estar atentos a miles de cosas. Pues olvídate de este tema porque ya lo tienes ahí y además, lo más importante, al ser un proceso automático, evitas muchísimos errores. Se transmite la información, tienes absolutamente todo lo que necesitas y si ya tienes además configurados los transportistas, ni siquiera tienes que darle a tramitar. O sea, que es algo automático y es pegar la etiqueta y tira para el cliente. Para que os hagáis una idea, este sería el flujo. Tú tienes en el estado de tu producto pagado en tu plataforma, se te va directamente a Packling Pro, pero ni siquiera tienes que ir a Packling Pro. Desde tu PrestaShop, si lo tienes configurado, ya puedes dar a tramitar y ya tienes la etiqueta. Que quieres, en lugar de ir uno por uno, hacerlo todo seguido, seleccionas a todos los productos, imprimes todas las etiquetas a la vez y a partir de ahí se generan todos los flujos de tracking y tienes toda la información en qué estado se encuentra tu producto. Está en tránsito, se entrega en una hora y esa información, como hemos dicho, la puedes compartir con tu cliente. Las integraciones que tenemos ahora mismo son multitud. Las más importantes, los principales Marketplace. Amazon e eBay. Acabamos de sacar recientemente la integración con Aliexpress, que como sabéis, se está expandiendo en el mercado español, sobre todo con vendedor local. Y luego, las principales plataformas de e-commerce, Magento, WooCommerce, PrestaShop. Las integraciones son muy parecidas todas. En cuestión de tres minutos tienes la integración hecha y luego lo vas a tener todo unificado. Y además, como os he dicho, puedes integrar todas las plataformas que consideres. El registro es muy fácil en tres campos. Es un registro gratuito y lo que sí que tenemos un contacto muy directo con nuestros clientes. El departamento de ventas se pone en contacto con vosotros y os analiza la situación. Os pregunta vuestro producto, destinos, qué servicios son los que queréis ofrecer. Y está muy de la mano con vosotros para hacer esas integraciones. Incluso ellos se conectan en remoto y os hacen las integraciones de manera muy rápida. ¿Por qué queremos tener esta conexión tan directa? Porque al final, Packling Pro es una plataforma abierta. Se van metiendo nuevas mejoras, nuevas herramientas que son las que nos vais transmitiendo vosotros. Por ejemplo, oye, que sería más cómodo si este botón, en lugar de ir de uno en uno, me lo pones para seleccionarlo todo. Entonces, nosotros estamos muy cerca porque al final sois vosotros con el uso diario los que vais viendo qué necesidades tenéis. Y lógicamente, se van trayendo también nuevas integraciones en función de la demanda que tenemos de vosotros, de los clientes. Esto es un ejemplo de cómo se hace la sincronización. Como veis, esto sería, por ejemplo, con un PrestaShop, pero en cuatro pasos lo tenéis. Son cuestión de tres minutos y ya tendríais todos los envíos y las ventas que tenéis en PrestaShop unificados. Y aquí tenéis una opción en la que podríais, puedes o definir tú el transportista y que sea totalmente invisible para tu cliente o bien puedes darle la opción de que sea él el que elija. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de configurar, de configurar esos precios que al final también es un punto muy importante. ¿Para qué? Para lo que decíamos del 20% que se llevan los envíos. Tú vas a poder configurar el precio en función de pues quiero mostrar el precio que me cobra Paklin más un porcentaje para arriba o un porcentaje para abajo. Quiero dar envío gratuito a partir de, por ejemplo, una cesta media de 50 euros. Quiero dar envío gratuito siempre. O, por ejemplo, quiero dar envío gratuito para un transportista que tarda tres días pero el envío urgente le quiero cobrar a tanto. que hay vosotros en función de vuestra política de precio podéis ofrecer miles de opciones y ser vosotros los que dais las opciones y cerrarlo y que sea totalmente invisible para el cliente o bien que sea el cliente el que elija. Incluso podéis enseñar el logo del transportista oye, este paquete te lo van a recoger seguro te lo va a recoger UPS o que para el cliente también sea el cliente no lo conozca. Te va a llegar un transportista que yo lo llamo servicio urgente por ejemplo. O sea, que ahí tenéis un montón de posibilidades que en función de los productos que tengáis los orígenes los destinos podéis configurar. Otro punto bastante importante es también el tema de las direcciones de recogida frecuente. Si tenéis diferentes almacenes lógicamente no tenéis que meter cada una cada vez que hacéis un envío sino que toda la información se os queda pregrabada y por eso solamente cuando ya tienes ese envío en estado pagado es darle a tramitar porque toda esa información se guarda y como os decía evitáis muchos errores porque toda la información se exporta. Y bueno básicamente por mi parte esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente. Tenéis una pregunta levantad la mano y mira por allí tenemos una pregunta rápida. Buenas. Hola que no te veía. Me llamo Héctor y tengo un e-commerce que se llama Zapato Feroz y quería comentaros una reflexión sobre un comentario que has hecho el tema este de que hay que enviar rápido porque la gente tiene unas expectativas no siempre nos están comparando con el Amazon si no enviamos muy rápido no vamos a hacer que el cliente se fidelice o repita nuestro e-commerce y desde nuestra experiencia sobre todo tiendas pequeñas que a nivel logístico con el transportista puede trabajar bien pero también tenemos una preparación de pedidos contestar los correos revisar todas las incidencias nos hemos dado cuenta que la expectativa que generas al usuario es decir si yo le digo que mis envíos son en 24 horas que es algún reclamo que muchas tiendas utilizan en el momento que él hace clic y ha comprado ya espera tener 24 horas después el pedido en su domicilio y teníamos muchas reclamaciones por este reclamaciones no pero gente que se quejaba porque yo pongo ahí 24 horas a mí me da igual que pongas luego que es desde el momento que se lo envía el transportista yo hago clic en mi carrito de la compra y en 24 horas y tú me lo has dicho quiero que esté en mi casa eso muchas veces no se cumplía nosotros hemos cambiado la filosofía y hay algunos e-commerce importantes en Estados Unidos que lo hacen y es que doy unos tiempos de entrega más amplios de los que sé que voy a tener pongo 3-4 días laborables y el pedido siempre le llega al usuario antes con ese efecto wow también de ostras me han dicho 3-4 días y me ha llegado antes ¿cómo ves este enfoque con esto que has comentado que el cliente lo quiere rápido ya al día siguiente vale la pena atarse a poner ese reclamo de 24-48 horas y si luego hay un problema un retraso tener un montón de gente que te está exigiendo me has dicho esto o ponemos un poquito más holgado esos tiempos y luego normalmente suelen llegar antes estos pedidos entiendo el punto al que te refieres nosotros cuando hemos hecho estas preguntas esta encuesta se trata de qué sería lo que tú elegirías o qué es uno de los valores que prima a la hora de comprar un mismo producto en una página web o en otra nosotros siempre a nuestros clientes se lo decimos o sea puedes estar dando un valor añadido en tu producto y tu cliente va a esperar y no va a tener ningún problema lo que el kit de la cuestión está en lo que tú has dicho en las expectativas que le estás creando y ahí está en la puntualidad o sea un cliente no le puedes decir que le va a llegar en 24 horas y que no sean 24 horas o sea ahí está el tema ¿por qué? porque estás perdiendo toda la credibilidad del mundo otra opción es que tú le des esto tienes una opción de 72 horas en un envío pero si quieres que te llegue en 24 horas tienes este urgente amigo en el urgente 24 horas págame págame más porque estás dándole un valor añadido entonces en este sentido es lo que os comentaba de darle la información de tracking es fundamental que sepa qué está ocurriendo ¿por qué? porque al final hay quieras que no una desconfianza hay una desconfianza detrás de oye en esta página web que me han dicho que me llevan 24 horas han pasado 32 no tengo ni idea de qué va a pasar cuándo me lo van a entregar entonces el tema está en que hay que respetar absolutamente los plazos que tú le estás comentando si dices que con 24 horas estás teniendo muchísimos problemas efectivamente muéstrale un servicio de 48 horas a pesar de que le vaya a llegar antes aunque ojo también te digo por la experiencia que tenemos hay incluso quejas de clientes que te dicen es que a mí me habían dicho 48 horas y me lo han entregado antes entonces yo no estaba para recogerlo ahí también te lo encuentras o sea por lo que decimos tenemos un consumidor cada vez muchísimo más exigente en este caso entonces si se lo entregas antes puedes tener incluso hasta quejas bueno pero lógicamente siempre será mejor el tema de los horarios de entrega y sobre todo recogida ya es otro mundo aparte que supongo que conoceréis bastante bien sí, sí, sí pero se mitiga muchísimo ahora mismo con los que puedas programar cuando te lo entregan o sea en ese sentido se está avanzando una barbaridad o sea puedes incluso que te lo van a entregar a las 2 de la tarde y decir no voy a estar en casa entrégamelo a las 5 a las 6 a la hora o sea en ese sentido sí que es verdad que lo fundamental es que ese cliente esté informado ¿por qué? pues porque si a él le van a entregar un paquete a las 2 de la tarde pero luego recibe un mensaje se te entrega a las 4 no pasa nada ¿por qué? pero porque tú le has informado lo que no puede ser es que lo reciba un día después y lleve esperándolo todo ese tiempo sin tener ninguna información por tu parte ahí está donde empiezan los enfados los cabreos y dice oye mira me estás tomando el pelo pero si estás dando información al cliente lo normal y de hecho se puede usar además como un caso de fidelización hay clientes nuestros que si han tenido una pequeña demora en esa entrega por ejemplo en picos de navidad que son casi inevitables pues oye mira te hemos estado informando se te va a retrasar unas horas o un día incluso dándoles vales descuento para una siguiente compra y además es una manera de una repetición entonces se puede usar de manera que al final fidelizas al cliente creo que nos vamos de tiempo vamos a estar en tenemos ahí están mis compañeras en un stand y yo también o sea que luego en el café nos tomamos un cafecito y charlamos de lo que queráis muchísimas gracias muchas gracias agradecí a todos agradecí a todos gracias